saludar a toda la población y querer integrarme a este trabajo como Servicio Departamental de Salud en esta responsabilidad compartida que tenemos las autoridades de salud y también la población en general. Con estos datos, el Servicio Departamental de Salud sigue avanzando a esta escalada que tenemos en este momento de casos positivos y a partir de aquello queremos tomar acciones estratégicas las cuales de alguna forma van a llevar a atender esa necesidad que tienen las personas frente a esta pandemia. Queremos informar que con el resultado primero del rastrillaje y ahora en esta actividad que también va a ser el día de mañana a partir de estos coliseos que están establecidos, importante tomar algunas estrategias para poder también sumarnos y poder atender la necesidad de las personas, de los ciudadanos quienes acuden a esta atención. Vamos a partir del plan departamental implementar cuatro laboratorios en la ciudad, vamos a adquirir cuatro equipos de rayos X y también estamos trabajando en las pruebas rápidas y también en lo que es los medicamentos. Queremos a partir de este tamizaje, de acuerdo a la etapa de esta pandemia, sumarnos con acciones médicas que correspondan y podamos atender primero estos pacientes y también salvar la vida de ellos. Y a partir de aquello vamos a empezar, una vez establecidos estos laboratorios, estos gabinetes de rayos X y también la dotación de los medicamentos y todavía aún esto no va a dar esta actividad solamente en la ciudad de Potosí. Esta actividad vamos a llevar también a todos los municipios porque ustedes conocen, de acuerdo al índice de riesgo municipal, pues hemos pasado y estamos cerca al 50% de municipios que de alguna forma en este momento tienen un riesgo alto como corresponde. Es así que nosotros hemos ya compartido con el personal de salud esta necesidad y además la necesidad de poder atender de acuerdo a lo que va la pandemia. De igual manera, quiero agradecer a todas las personas quienes han estado participando en esta actividad del primer día de tamizaje con estos datos importantes, los cuales, reitero, van a llevar a tomar estrategias a partir de este plan departamental que tenemos en el municipio y también en el departamento. Muchas gracias.